Bueno, pues hola a todos chicos, soy Bon, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Starcraft 2, bienvenidos a un nuevo vídeo cooperativo con Pablo Estudillo, ¿vale? Vamos a intentar hacer la mutación semanal, vamos a intentar hacer una serie de vídeos cooperativos, ya que el día 14 vamos a apoyar realmente Starcraft 2, porque el día 14 ya sabéis que se vuelve free to play, vais a poder probar todos los héroes del cooperativo hasta nivel 5, excepto Reynor, Kerrigan y Artanis, que los vais a poder subir hasta el nivel que queráis, hasta el nivel más infinito, ¿vale? Porque hay muchísimos niveles. Yo me he comprado abejaca, ¿vale? Que cuesta 5 euros, aquí lo tengo en nivel 1 porque estoy jugando en el servidor de América y en el servidor de América ya lo tengo más leveado, pero tengo nivel 7 y vais a ver un poquito cómo funciona todo, ¿vale? Vamos a intentar hacer la mutación semanal, ya sabéis, cada semana, quedan 6 días, como veis, cada semana hay una mutación y lo intentamos, lo vamos a intentar y espero que os guste, chicos, si os gusta, ya sabéis, decídmelo en la caja de comentarios, necesito ayuda con The Hacker, así que si sabéis alguna billorder, si sabéis cosillas que hacer, en la caja de comentarios debajo me ayudaría bastante, ¿vale, chicos? Hay que ser los 3 mutadores. 3 mutadores, a ver qué hay. 3 mutadores, despliegue agresivo, se despliegan de forma periódica unidades enemigas adicionales en el campo de batalla. Autodestrucción, las unidades enemigas explotan al morir e infringen daño a las unidades de los jugadores cercanas a ellas. Incursión alienígena, todas las unidades enemigas engendran crías al morir. ¡Joder! Ojito, ¿eh? Y encima, yo a nivel 7, escucha, estoy a nivel 7, ¿eh? Eres consciente. Yo te carrega, compadre, yo te carrega, yo soy por azul nivel 15. ¡Joder! Escúchame, ¿has visto lo que me viene por ahí abajo? Que va, que va, imposible. Está demasiado bestia. Imposible. He mudado todas las tropas porque, todos los trabajadores, porque esa base es independible ahora mismo. Voy a intentar comerme al bicho este, por lo menos. Es que no me puedo ni escapar, es que es increíble. O sea, cuando me lo... Bueno, yo estoy fuerisima, ¿eh? Vamos a ver si logra hacer algo. No, es que miren, llegan muy rápido, llegan muy rápido, no hay forma. Es que no hay forma. Mira, tengo como 5 o 6 void race y no alcancé ni a matar a uno. Sí, lo estaba viendo, pero es que es increíble. Tú mira lo que tenemos en base, que va, que va. Ya, GG nomás. ¡GG! Ya, estamos acá, Carax nivel 11, de Haka nivel 8. Estamos en brutal, me tocó ahora del otro lado del mapa, me tocó en el lado que le tocó a Bonn. Recién perdimos justo en el último, lamentable... ¿What? ¿Este es otro? ¿Este es otro? Este es otro, sí, este es otro. Sí, está el de los bloqueados de los piares. Ya. Puesto misión aleatoria, entonces. Al principio de la partida me caen los FPS, es una barbaridad. Al principio, luego se estabiliza. A mí, cuando jugamos la mutación, mira, increíble. Se transposicionan preimiatamente estas cosas. Voy a farmear, como si no hubiera un mañana, voy a hacer drones infinitos. Vale. Yo voy a intentar ir a Fasespa, ¿eh? Si te lo digo. Sí, yo también. Voy a colocar un pirón por acá. Yo bien, hasta listo lo que es la forja, empiezo a crear cañones de fotones. Y va a caer todo. Este mapa, o hay algo gordo preparado para nosotros, o me va a... Ya, fíjate en mi expansión, fíjate en la expansión. Voy. A ver. ¿Lo viste? Sí, o sea, si te hace el juego, es como mola, ¿no? Sí. Y aquí empieza a matar las rocas de por acá, tranquilamente. Y seguro que por acá también me cuenta como defensa, así que... ¿Veis? Con esta ventaja tremenda, en el early game podríamos hacer... Yo creo que además que nos pasamos la otra en brutal, la anterior la que perdimos. Y bastante más. Bueno. Yo romperé dentro de un retillo mi roca. Pero bueno, como mientras me puedo expandir al lado y luego muevo la base. Ese tiempo que tengo le... Que gano. ¿Tú lo estáis rompiendo más rápido que yo? Ah, no. Retiro lo dicho. Claro. Qué va, hombre. Los fotón son muchos fotón. Sí. Mientras fase expa, es mío también te la expa. Tengo atacando por ahí. Por uno. Vale. Yo ahora mismo estoy súper concentrado, porque es que al ir a fase expa, tenemos los cándicaps de que como no vayamos bien en timing, nos venga el primer ataque y nos puede matar. Sí. Sí. No, nadie puede atacar por ahí, no importa. Vale. Vale, ya tengo mi super base, tío. Como mola. En serio, me encanta de jaca, tío. Y ya, os quiero que se los vienen. Ya. Dejame ver si puedo hacerle un pequeño colon rucha. Cuántas fuerzas son, son demasiadas. Tienen tanques de aceite ahí. Tienen tanques de aceite. A ver, voy para allá a ayudarte. Sí, necesito, lo único que necesito es misión, nada más. Segundín. A ver, ¿dónde? Aquel primer, el primer pilgo. En ese. Pues venga, ya estoy. Hay un tanquecillo. Bueno, hay un tanque y lo que no es un tanque. Es un partido de justicia con tu rayo de la muerte. Sí. Y ahora voy a empezar a plantar cañones de fotones por acá. Uy, eso es demasiado, ¿no? Con al menos no te jaca sobreviviría. Sí. Por lo menos. Y subí dos niveles. Yo empiezo a desarrollar lo que es la lanza esta. Como mola eso, tío. Debería avisarte cuando lo vaya. Sí, avísame porque lo puedo aprovechar un poco. Bastantes perros porque ahora mismo... El problema son los minerales que se te drenan como si fuera... Voy a hacer otro centro de producción. Listo, perfecto. Ahora tengo las dos mejores de la lanza de Doom. Me falta esto. Con si lo crepuscular necesito. Clásico, compré juego de robótica al minuto 7. Tío, tres horas en hacer los edificios. Lo malo de mi personaje es que... Tarda bastante en hacerse los edificios. Solo tengo que hacer tres o cuatro. Pero tardan muchísimo. Si los pongo tarde, luego se nota mucho. Y mejorando. Batería de escudo por ahí, excelente. Ya empezamos. Voy a mejorarlo todo y ya está. Podríamos avanzar hasta el próximo objetivo. Sí, voy. Uy, no, pero es que vienen con mucho. Quizás con puros cañones no sea muy... factible defenderse. ¡Guau! ¿Qué tropas hay ahí, tú? No, 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 pero... Toma aviso. Vale, retrasamos un poquito. Vale. Voy a hacer algunas hidras. Vale, ya empiezo a producir mucho, mucho, mucho. Tengo las dos bases saturadas. Y lo que sea en marcha. Ya. En 40 segundos pongo el multicrono de nuevo. Ok. Perfecto. Vale. A ver, ¿qué edificios me faltan por hacer? Vale, falta solamente este, por lo que veo. Si alguien tiene algún consejo que darme, sobre todo a mí, con The Faka, que me lo diga, ¿eh? En la caja de comentarios. Que son bienvenidos. Ah, vale. Estás haciendo... ¿Viste, se pasa con un roch? Es increíble lo rápido que te montas el complejo de fotones. Vamos directamente al objetivo, porque si no, al final... Si sobrevive la sonda, la cosa se pone muy fea para el enemigo. Vale. No se sabe que la sonda se... Te ataca, te atacan, ¿eh? Te atacan. Sí, ni problema. Por aquí arriba. No. Dar una. Yo ataco mientras el fondo con él. ¿Y tal? Vale, yo subí de nivel. Perfecto. Vamos a mejorar la opción en la ult. Sí. Déjame pasar a la sonda, ¿dys? Eso. No. Es que coger vida, como sea. No 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 no, esto es motivo Vale bien Tengo que coger eso para curarme básicamente Mira si que ganó un rush Jajaja El canon rush Me están atacando, la sonda no, la sonda no La sonda no, que es triste Se necesita un aliado, no puedo reclamar esto Ahí está dándome la vuelta con la sonda No sale de acá la sonda por alguna razón No sale de acá la sonda No quiere salir Destruyeme el pilón, destruyeme el cañón de fotones Este que está acá, el que está justo al frente de la sonda Ya, vale ahí estamos Perfecto Atacaron por acá esto, pero sobrevivió Yo dije, cambia muchísimo la cosa con el canon rush Claro, te digo, lo hace súper rápido Vale, voy a seguir mejorando tropas Vale, voy a seguir mejorando tropas Nada es fuerte Te están atacando abajo, ¿puedes? Si no, si Dios que ejercitazo Pega Dios Estos pasaban con el botón derecho, tío Ya, necesito complejo de robótica Ya, necesito complejo de robótica Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Relájate viva, relájate Ya Relájate mujer Es que grita, y grita en coreano más encima Vale Vale, ya tengo para verlo invisible Y... Para saltar, vale Bueno, he liberado Fufuf, tenemos que ir a muchos sitios, eh Vamos, el que está acá, el detrás El detrás, el detrás, el detrás El que está justo al lado tuyo ¿Dónde va mi sonda? Vale, voy Te sigo, además Ok Oh, me destruyó la sonda, no Bueno, 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 bueno Anda nomás, anda nomás Yo te voy yo Es que yo no, no, no puedo pegar aún con... A... A lo que huela aún no le puedo dar Dale, dale, dale Murió la sonda, se me murió la sonda No, se me murió la sonda No, se me murió la sonda Vale, voy a mantener mi posición aquí Pero, dame misión de los tanques para agotarlo Ya, ahí están los tanques Se me murió la sonda, no puede ser Se me van a destrozar las minas Cómete la medeba, que te dé vida Vale ¿Cuántos tenemos que hacer? Activar 5, vale Activar y mantener 5 Para reclamar el objetivo Ah, hay tanques de asedio ahí, hay tanques de asedio Ya me falta... Una sondita Voy, voy, es que hay tanques de asedio un poquito más ya Eso Ya, yo me acabo de... No te preocupes, no te preocupes Acabo de comer un minazo No, me acaban de tirar la base tío No puede ser Bueno, bueno, que de tropa hay por ahí, eh ¿Me tienes por acá con visión? Sí, voy un segundín A ver, ya tienes visión Ahora sí Bueno, infinito Igual puedo con eso Las minas están destrozando Están quedadas 6 igual Lo único que yo... Lo único que yo... Cruzco muchísimo menos ahora Porque no tengo... No tengo extensión Ya... Uy, nos están arregando por todas partes Este ya está Voy a ir al siguiente Que ya lo tienes tú Está activado Cometelo rápido Uff, casi muero La sonda sigue viva Voy a avanzar hacia el objetivo de aquí abajo porque es que si no... Y hablaros de aquí... Si no, nadie ataca a mi sonda Miren mi sonda como me ataca Me dais la ataca Ya, movámonos nomás los que tío Voy, voy, voy Vale, pues nada, poco a poco tío Y lo que pasa es que como era un poco tan mal Ya, Crono Boost Ya Voy a poner la mejor en cuanto me deje Mira la que se nos venía por arriba Yo no tengo ya ultis Las habilidades las tengo todas en cooldown Y nos atacan Por todos lados, menos que tienes cañones por doquier Si Si no, esto iba a ser bonito Dejaca, dejaca, dejaca Voy a seguir avanzando No, no me tengo que ir, he muerto No, ufff, no demore mucho lo siento Nuevo video, Bond acaba de morir por culpa del youtuber Pablo Astudillo Asesino Maltrotador Maltrotador de youtubers Vale Vale, eh Venga, vamos Venga, vamos Mitejo Mi dejaca Ha muerto, ha muerto Ha muerto Ha muerto 14 veces en esta partida Tiene contador Tiene contador No, pero Lo cuento yo Hay battle cruiser De verdad, es que es impresionante Eso Pónganse en línea Para que La lanzabundo Lo purifique Vale Tengo que coger gas, claro, es que como no tengo gas Es que no estoy cogiendo gas Vale, eh Tiempo Tiempo no hay, ¿no? Sobrecarga en ciernes Hay que avanzar Fíjate, arriba a la derecha Si Si estoy tratando de destrozar esto con Es inminente, osea Vamos a volver a hacer la partida No, no, no Dale nomás Intenta avanzar con lo que tengas Y yo te apoyo con lo que es la... Con esto El rayo purificador Ese El rayo purificador Dios, como mola eso, ¿no? Flipa Bueno, pero ya solo me queda de hacka, eh No tengo nada más Voy a... voy a... voy a... traer Zedlings Que algo harán Uf, uf, uf Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Ya tengo unos cuantos inmortales, ¿eh? Qué bien, inmortales Ayúdanme a meter los entieros Que me están destrozando What? Qué mal... Dios, lo que nos viene por ahí abajo, tío No hay problema con esto Si se juntan en grupos así, los destrozo Nooo, de hacka no, please De hacka no, de hacka no mueres Dime que tengo una sonda por acá, Balu Es que no puedo, tío No puedo más Tranqui, tranqui Voy con sonda Voy con sonda Relájate, relájate, relájate Vamos de hacka Selección estará pronto bajo control Si puedes traer algo Algo que me ayude aquí Sí Ya, llego a la caballería Y con caballería me refiero a dos sondas Literalmente dos sondas Vale, yo he invocado a todo mi ejército posible Alrededor de esto En principio No, aún nos queda uno, tío El de arriba a la izquierda Lo tomaron Lo tomaron, lo tomaron Pero no te preocupes Defendamos esto con cañones Los ases de navidad pero va a morir Alguien Lo tomaron La cadena Pero va a morir Vale, vamos a por el quinto Voy a ir siendo leche Yo tengo energía, así que no te preocupes Yo no tengo nada, eh aviso De habilidades Ejército si tengo, pero habilidades cero Mira, un inmortal contra todo ese ejército que cayó Y el inmortal sobrevivió Dios, que ejercitazo ya ahí abajo Mira esto Si vienes aquí rápido La completamos, solo me haces falta tú Sí Voy a darte visión, voy a darte visión Atento que te doy visión ahí Me estoy moviendo con una de las ondas que no tiene nombre No tengo energía, no tengo nada Ahí van las ondas de la muerte Venga, 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 bien Deja que las ondas de la muerte Empiezo a plantar, empiezo a plantar cañones Se necesita un aliado, pon aquí una sonda Aunque sea, solo una Eso es, perfecto Nos están quitando el de la derecha Que yo creo que lo estás defendiendo bien En principio vamos a poder Están asediando con tanques aquí Vale Vale, en principio yo creo que ya, tío Nos lo vamos a pasar Sí Lo hicimos Perfecto, victoria, tío, victoria Espera, bien Vamos Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicos Espero que os haya gustado mucho Si es así, ya sabéis Dadle al like Suscribiros Y bueno, os voy a dejar en la descripción El canal de Astuillo Por si os queréis pasar por su canal Que la verdad es que hace un muy buen trabajo Así que fuerza y honor, chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!